¡Mari, mari, kompulamon! ¡Fa chante! ¡Chilkatuain! ¡Arkutun! Vamos a hablar sobre el descanso, sobre el descansar. Vamos a pedirle a nuestro cuerpo que descanse. Pongan este audio antes de dormir. En Mapudumun, cuando uno está cansado, se dice Erkan. Pero cuando uno va a descansar, se dice Erkutun. Esta palabra simboliza un estado, que es cuando uno, luego de hacer muchas actividades o mucho ejercicio, el cuerpo se cansa mucho y se tensa, ¿cierto? Entonces uno, conscientemente, hace que el cuerpo descanse. Y cuando uno lo hace, suele exhalar fuertemente. Y esa exhalación es la exhalación del descanso. Esa exhalación, en Mapudumun se le llama Erkutun. Y se suele utilizar para nombrar ese descanso que uno tiene cuando se estira en la cama. Ahora, mientras ustedes están descansando y ya estirados en su cama, quiero que piensen en decirle a su corazón que descanse. Y en Mapudumun dirán, Naupi Ukean. Descansará mi corazón. Bajará sus latidos. Naupi Ukean. Luego, van a ir a su cabeza. Y van a sentirla y van a preguntar. Chumblei Tenilonko. ¿Cómo está mi cabeza? Chum Raki Swam Nian. Recuerden que Rakin es contar. Entonces, ¿cuáles son las ideas? ¿Cuáles son los pensamientos que tengo? Cuéntenlos. No se comprometan con ellos. Solo cuéntenlos. Y obsérvenlos. Chum Raki Swam Nian. Luego, se preguntarán. Chum Tungun Yen, Tañilon Komu. ¿Cuáles son los problemas que tengo en mi cabeza? ¿Cuáles son las ideas que me andan dando vuelta en mi cabeza? Las voy a observar a todas. Y no me voy a comprometer con ninguna. Solo las observaré. Luego, Al-Kutaimon Tamon Kalel. Van a escuchar su cuerpo. Y van a ir escuchando su cuerpo en la medida en la que yo se los vaya nombrando. Vamos a comenzar con Lonko. Con la cabeza. Sientan su cabeza. ¿Cómo está? ¿Está tensa? ¿Está estresada? ¿Está suave? ¿Está descansada? ¿O está muy cansada? ¿Cómo está? Lonko. Luego, van a ir a la frente. ¿Cómo está mi frente? ¿Está arrugada? ¿Está estresada? ¿O está normal? Sientan su frente. Tol. Luego, sientan toda su cara. Añe. Rostro. Con. Añe. Toda la cara. Luego, vayan por parte. Sientan sus ojos. Ñe. Espuñe. Luego, sientan su nariz. Ñe. ¿Cómo está? ¿Está cómoda? ¿Hay un olor extraño? ¿En la pieza? Tal vez sí, tal vez no. Sientan su nariz. Sientan su respiración. ¿Cómo está su respiración? Está lenta. Está fuerte. Está suave. Casi no la siento. Ñu. Luego, vayan a la oreja. Pilún. ¿Cómo está la oreja? Hay ruidos que me gustan. Hay ruidos que no me gustan. Me siento incómodo. Hay muchos sonidos. O no hay ninguno. Y mis orejas están descansando. Sientan su boca. ¿Recuerdan? ¿Se lavaron los dientes? Tienen que ir a lavarse los dientes probablemente. ¿Qué WON? La lengua. Los dientes. Siéntanlos. Y relajenlos. Pídanle que descansen. Ahora, PEL. Sientan su cuello. ¿Están bien? ¿Está cómodo? ¿Tomaron agüita? Sientan lo que más puedan su cuello. PEL. Luego, sientan su espalda. ¿Cómo está la espalda? FURRY. ¿Está cansada? ¿Está descansada? ¿Está estresada? ¿Estoy cómodo? ¿La suelto? Le digo que se relaje. FURRY. Luego, sientan RUKU. Su torso. ¿Cómo está su torso? ¿Está cansado? ¿Está bien? ¿No está bien? Solo siéntanlo. RUKU. Ahora, sientan sus brazos. LIPANG. Sientan sus brazos. SPU LIPANG. Relájenlos. Díganle a sus brazos que se relajen. LIPANG. Luego, vayan a las manos. SPU KU. Siéntanlas. Relájenlas. KU. CHANGAL-KU. Luego, vayan a los dedos de las manos. CHANGAL-KU. MARI CHANGAL-KU. Luego, vayan más abajo. ANUWE. Relájen su ANUWE. El lugar donde se sientan. Luego, sientan las piernas. CHANGAL-KU. CHANGAL-KU. EPU CHANGAL-KU. Las dos piernas. Continúan bajando y sientan sus rodillas. LU-KU. Sientan sus dos rodillas. LU-KU. EPU-LU-KU. Sigan bajando y sientan sus canillas. MARI CHANGAL-KU. ESPU-MARI CHANGAL-KU. Sigan bajando y van a sentir sus pies. Sus dos pies. NAMUN. ESPU-NAMUN. Siéntanlos y díganle que se relajen. Luego, van a sentir sus dedos. CHANGAL-NAMUN. MARI CHANGAL-NAMUN. Díganle a sus pies que se relajen. Díganle a sus diez dedos que se relajen. FELI-PU-LAMUN. Eso sería KALUL, el cuerpo. PELCAYER. PELCAYER. Gracias.